Hoy emprendemos un camino que venimos trabajando hace mucho tiempo, hace más de tres años que venimos recorriendo los barrios, estando con la gente, hablando con los vecinos, y creo que hoy lo primero y lo más importante para destacar es este gran equipo que nos acompaña a nuestra propuesta. Creemos que la ciudad hace 30 años viene discutiendo los mismos problemas y necesitamos no solamente un equipo, sino también plantear soluciones distintas que puedan acercar primero los servicios municipales a los barrios, pero que también discutamos sobre cómo hacer para que Paraná se desarrolle, para que sea una ciudad turística, para que esté ordenada y sea segura de nuevo, como lo fue en un momento, y es lo que queremos hoy plantear. Un cambio generacional, una renovación, pero sobre todo un gran equipo de trabajo que tiene muchas ganas de transformar la ciudad. Aquí vemos también un cartel con el logo del WhatsApp. ¿De qué se trata? Bueno, siempre nuestra campaña ha estado muy cerca de la gente y dentro de esa línea queremos poner todas las herramientas que podamos trabajar para que el vecino no solamente nos pueda transmitir sus inquietudes, sus problemas, sino que además nosotros podamos contar nuestras propuestas. Creo que hoy oficialmente, iniciando nuestra campaña, nos da la posibilidad de empezar a charlar y contarle a cada vecino de la ciudad qué es lo que queremos hacer para ver que Paraná sea una ciudad segura, una ciudad ordenada y además se llene de turistas para dar empleo. Creo que esa posibilidad de tener un mano a mano con la gente, de que sean cada vez más los mecanismos de comunicación, fortalece esa cercanía y va a ser una gran herramienta, me parece, para que cada vecino que nos esté mirando pueda tener un diálogo directo con nosotros y saber qué proponemos para la ciudad de Paraná. ¿Qué más demanda el vecino actualmente? Bueno, yo creo que hay dos grandes objetivos. Lo primero, cuando uno recorre distintos barrios de la ciudad, hay una falta de prestación de servicios muy importante. Creo que la gente sabe que cuando llama al 147 le gustaría tener una respuesta distinta, que teniendo solamente una mesa de entrada única a la municipalidad con papel hace que la gente tenga que parar una mañana completa para hacer su reclamo. Muchas veces la descentralización municipal no funciona. Digo, esa falta de prestación de servicios sin duda debe ser la prioridad y la emergencia para que los recursos del municipio y la gente que trabaja en la municipalidad puedan dar servicio a los barrios. Ahora, lo segundo, que no es menos importante, tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de Paraná. Creemos que la ciudad de Paraná tiene un potencial enorme, pero que incluso cuando hace el comparativo con otras ciudades como Santa Fe o como la Costa de Uruguay, le falta despegar, le falta generar esa ciudad turística que nosotros creemos que puede ser Paraná, sobre todo para multiplicar la capacidad de empleo de la ciudad y también para empezar a discutir otros temas. ¿Cómo hacemos para un área metropolitana más integrada? ¿Cómo hacemos para mejorar el transporte unificado? ¿Cómo hacemos para que Paraná sea esa ciudad de la que nos sintamos orgullosos de nuevo? Así que, en ese esquema, es que nuestro equipo también está formado por gente joven con mucha energía, por adultos que vienen a compartir su experiencia, por presidentes de vecinales, por empleados municipales. Digo, buena gente que tiene buenas intenciones, pero sobre todo muchas ganas de transformar la ciudad. Gracias.